Mieli, sorprendidos con ese tatuaje, Dios mío, en honor al hombre que amas. Yo siempre dije, no, ¿yo qué me voy a andar tatuando de un hombre? Me puedo tatuar mi hija, tengo cuatro tatuajes de mi hija, pero un hombre jamás, pero un hombre jamás. Por eso es que dicen, nunca hay que decir nunca. Pero cuando uno está segura, segura, segura de lo que quiere, de lo que ama y del futuro, qué bonito tener marcado en la piel algo que no se puede quitar. Don't Die, queremos verlo, a ver, mírenlo, 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 mírenlo Marquitos, Don't Die, Dios mío. Me nació y me gustan los tatuajes y dije yo, qué bonito que cada vez que yo quiera mostrarlo, él está marcado en mía, me dejó marcado. ¿Y los sufridores qué te dicen? Más que todo es como que opiniones, así como yo jamás me trataría el nombre ni siquiera de mi esposo, porque uno nunca sabe, porque le son infiel, que los cachos, que aquí, que allá. Yo no me lo hice con el pensamiento de que algo mal la voy a pasar o que yo lo voy a dejar, al contrario, creo que eso es una forma de demostrar que a todo hombre le llega la mujer indicada. Oye, Eli, ¿y qué hay de cierto de que tú has bloqueado a todas las ex de Don't Die? Yo nunca he dicho que no soy celosa, yo sí soy celosa, no soy tóxica, soy celosa. Pero, pero, sí, o sea, es que en realidad ambos lo hacemos. Él lo ha hecho en mi Instagram y yo lo he hecho en el de él, porque él también es así. Él también ha bloqueado a todos mis ex, o sea. ¿Puede ha salido alguna que otra ex a quejarse si me han bloqueado de tus redes sociales, Don't Die? Ex como tal, no, ex como tal, no. Tal vez se han habido personas de que, ay, ¿por qué me bloqueas? Yo ni respondo, porque como él mismo dice, él puede hacer con mis redes sociales y con mi vida lo que quiera, porque yo soy, es la que él la ha elegido, yo soy aquí porque él me eligió. Entonces, sí, yo le he bloqueado a todas las ex, porque definitivamente, si no aportan algo en la relación o en la vida, ¿por qué van a tener que seguirla? ¿Maneje las redes de Don't Die? No las manejo, pero... ¿Tienes claves? Claro, yo tengo las claves. Cuando alguien, o sea, si tú le escribes, tú lo ves. Igualmente, o sea, el celular de él y el mío, él tiene su Face ID, yo tengo mi Face ID, entonces es como que yo le puedo ver todo en cualquier momento y... Pero le siguen escribiendo o no, dinos la verdad, Eli. No, personas que han estado en su pasado, no. Y ella no se va a borrar el tatuaje, de nuevo muéstralo a Miguel, ahí está, orgullosa de lucir. Orgullosa de mi tatuaje, al que no le gusta, que no lo vea, y al que le gusta, gracias, porque de verdad que cuando uno está seguro, qué más seguridad que tatuárselo en la piel para donde no se puede borrar, así que... ¡Gracias!